...que usted no se siente necesariamente, pero donde usted está totalmente perdido, o hace. Supongo que usted fue un poco perdido por el filme cuando usted vio este filme. Yo dije que este filme estaba trabajando sobre la representación del cuerpo, y yo creo que es importante ver un poco ahora que ella va a hacer cuando decide jugar con la dimensión histórica del cine, cuando ella va a hacer una cosa un poco similar a Cindy Sherman. ¿Vocí conoce a Cindy Sherman? Hay algunas personas, pero... So, Cindy Sherman es un fotógrafo... ...una fotógrafa americana... ...que tiene una manera de hacer fotografía particular. Ella va a se colocar... ...no inicio, ella se colocava... ...na fotografía... ...representando... ...imagen o cliché... ...como si era imagen... ...estrato de un film. Ella va a hacer... ...imagen... ...reproduziendo... ...os clichés cinematográficos... ...de la foto del cine... ...atraverso la representación fotógrafica. So, ella... ...no es un trabajo de fanfutaje... ...no es un trabajo de... ...es un trabajo sobre la apropiación... ...me apropiación que significa... ...a recreación... ...a representación... ...de nuevo... ...o re... ...da presentación aquí... ...va crear una distancia. Es exactamente... ...el tipo de trabajo... ...que Abigail Childe... ...va hacer... ...en este segundo film... ...que quiero mostrar a vos... ...que es muy rápido... ...so... ...no será tan difícil... ...que es el primero... ...y... ...donde ella va a trabajar... ...a partir... ...de un lugar... ...en Nueva York... ...donde... ...W. Griffiths... ...fiz un film... ...¿Vocé conoce... ...Griffiths? ...¿No es útil... ...de... ...falar de ella? ... ...es sí, claro... ...ok... ... ...o Griffiths... ...es más o menos... ...o carro... ...que... ...cria... ...que va a crear... ...a... ...como voy a decir esto... ...de una manera... ...gentil... ...para ella... ...es que... ...es que le inventa la edición... ...as lo que se trata... ...conocí... ...no, no, no... ...es que del cine... ...de un dazanito... ...elle va... ...inventar... ...eh... ...eh... ...fazer, o definir... ...as formas... ...narrativa del cinema... ...a partir... ...de las... ...juxtaposiciones... ...de momento... ...de historia... ...que le va a colocar... ...en paralelismo... haciendo alternar una secuencia con una otra a fin de crear un suspense, a fin de crear la posibilidad narrativa en el cine. Es decir, crea la lenguaje en el cine. No, no, no... Es lo que la historia dice, es una historia. Antes de ir a Los Ángeles, él estaba trabajando en Nueva York. En Nueva York él estaba trabajando en el sud de Manhattan, él estaba trabajando con la luz directa. Abigail Schall descubre que él hizo un film que se llamaba Peril para Pauline. Y él ha decidido hacer un film que se llama Peril, en el lugar donde él hizo este film. Y él va a usar también la luz natural. Y para tener un poco este tipo de característica del film de los años 10 del siglo pasado, él va a usar una película poco sensible, que va a dar un tipo de granulación particular. Y que va a aumentar el contraste. Antes de decir más, yo creo que voy a mostrar este pequeño film. ¡Gracias!